Danny, the king of the track Loca, yo ya no quiero más tu boca Tu corazón es una roca Ya no quiero verte más por loca Loca, loca, loca Yo ya no quiero más tu boca Tu corazón es una roca Ya no quiero verte más por loca Loca, loca Quiero ver que más te aguanta Caprichosa y con tus celos Cuanta dignidad vas a destruir Con todo tu ego Tus palabras de mentira No se las cree ni al perro Vos de chica fiel y comprensiva No tenés ni un pelo Quiero ver que más te aguanta Como te gusta la joda Que los fines de semana La tildes de que estás sola Que el alcohol en tu cabeza Te haga cometer errores Quiero ver que más te aguanta Loca, rompe corazones No vas a encontrar a nadie Que te quiera como yo No vas a encontrar a nadie Que te aguante como yo No vas a encontrar a nadie Que pueda darte perdón No vas a encontrar a nadie Que te quiera como sos Loca, yo ya no quiero más tu boca Tu corazón es una roca Ya no quiero verte más por loca Loca, loca, loca Loca, yo ya no quiero más tu boca Tu corazón es una roca Ya no quiero verte más por loca Loca, loca Ella se cree una diva Es la chica más creída Mentirosa, insoportable Y ni siquiera es buena amante Lo que siento voy a expresar en esta canción Jugar con hombres te encanta Esa es tu reputación Toda la bronca ahora voy a soltar de mi boca Y solo para contar que vos sos una loca Su promesa no la cumple Te fallas pero no quieres que nadie la juzgue Ella no es santa pero tiene cara de nena Ya se dieron cuenta De que no vales la pena Loca, yo ya no quiero más tu boca Tu corazón es una roca Ya no quiero verte más por loca Loca, loca, loca Yo ya no quiero más tu boca Tu corazón es una roca Ya no quiero verte más por loca Loca, loca Diego Style Desde el barrio Santa Ana 2016 Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Es pura coincidencia